Para 2003, además de publicar el equipo de hoy, no es que sea con Maradona, es con el equipo de Pupi. ¿Qué conciertos vais a realizar durante el día? Objetivo inmediato, hacer una visita a nuestros amigos americanos. O sea, una visita a México, que nos han hecho un tour para hacer un equipo que es un equipo que es la puerta más abierta. Nos ha hablado en Brasil y Globo. Festivales nacionales también. ¿Otra vez? Otra vez, sí, porque es que se hagan encantados. Claro que sí, ya tenemos que dar la vuelta a la mantoja también. No nos gusta. El presidente del Globo, Globo, Globo... ¿Puedes ponerse conmigo? Ya, pues... Aquí estoy, cerramos la fila aquí en Radio 3. Esto lo grabamos el lunes 3 de diciembre, se está metiendo el 6 de diciembre, día de la constitución. Y ya, mañana, viernes... Sí, sí, inmediatamente. Esto, sí, porque es un trabajo muy valioso en la producción, en esta imagen, ¿verdad? Y el gran objetivo es el VT en directo, el álbum, el nuevo álbum y los festivales, pues... No vamos a tocar tanto en esta imagen porque hay que componer y hay que estar con la vida también en el studio y local. Y, bueno, los festivales, los que normalmente ya hablamos de jugar siempre es muy agradable. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero, bueno, no. El salto, el salto es un poco... Es un principio, hay que darlo cuando os contéis a cada momento. ¿No los ángulos estudios? Cuéntanos otros. Sí, es una opción más admirable. 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 Es una opción más admirable. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. Aplausos.